Mi nombre es Iván Yair Arcia Villarreal Tengo 25 años, 13 años patinando y soy de Panamací Bueno, inicié a patinar cuando tenía como 12 años porque tenía compañeros de la escuela que ya estaban patinando Me llamaba mucho la atención hasta que le insistí a mi mamá que me compraron una patineta Mi primera patineta fue una tabla Loki con truck tracker, llantas Loki y balineras Loki Como patinador a lo largo del tiempo y hoy en día puedo decir que Rafael González porque desde que lo conozco siempre ha estado muy enfocado en lo que es el skateboarding Siempre ha representado muy bien sobre su patineta Ahora en este tiempo lo vemos mucho en lo que son fotografías de skateboarding y recorriendo el mundo y creo que es una de las mayores motivaciones como persona en lo que es el skateboarding en Panamá Bueno, el viaje o tour el cual más me ha motivado o ha significado más para mí fue el que tuve por Colombia, Bogotá ya que vi mucho skateboarding, los spots eran increíbles Tuve una experiencia la cual creo que me puso a ver las cosas desde otro punto y me enseñó muchas cosas en ese viaje pues así que considero que ese es el mejor tour en Bogotá-Colombia en el 2003 Bueno, esa experiencia fue que estábamos en el spot llamado Telecom en el centro de Bogotá Estaba intentando un fake heel flip me acuerdo y de momento como que nadie se percató y yo mucho menos y fui a hacer el truco y venía pasando una moto y me atropelló la cabeza Bueno, fuimos al hospital con Sebastián me acuerdo Todo fue un dilema porque entramos con cámaras y todo para poder documentar el hecho y llegaron los policías y tal y nos dieron que no podíamos estar filmando, bla, bla, bla Pasó como una hora más o menos en lo que me atendieran y luego de eso fueron como, ¿qué? 45 minutos en que me agarraron 6 puntos en la cabeza y pude chifiar al guardia ahí para adelante de eso porque estaba sin pagar nada Bueno, en cuanto a mi familia y el apoyo mi mamá es la que más me apoya siempre ha sido el ánimo en todos los momentos igual creo que para todo el mundo la mamá es la persona más importante y es la que más apoyo me ha dado desde el principio Bueno, mis tres trucos favoritos son el 360 flip Eliward heel flip y fake kick flip Bueno, me gusta escuchar de todo un poco pero lo que más escucho es hip hop y rock and roll La cena en la que vuelven en Panamá en los últimos tres años considero que ha crecido bastante hay nuevas caras muchas más personas patinando más eventos no tan grandes pero poco a poco creo que han ido apareciendo cada uno de ellos en cuanto a infraestructura Panamá está en constante crecimiento los spots cambian a diario siempre hay uno nuevo el dedo rojo así virado pero aquí de aquí para allá de aquí